La Cumbia de las Alegrías ¡Que viene el sabor ahora! ¡Viene! ¡Los Dani de Chilandra! Entre bendiciones y predicciones, Sebre los agarrarán. Esto es posible para los venidos a reventar, porque ya llegamos a su secado, desde el barrio de Salico, cuando vos me rola, los no nos presenta. Ahí está para el Chérez Barrosa, Chérez Negri, Chérez Loquillo, en el panza. Ahí está para el Paki, Salsa Gamacho. Lleguen palo de la familia mexicana, el Rami, Sánchez Gil, el payoso plantado en Chapuco, en España. El líder Angelito, la Gripita. Llegó el famoso Chérez Barros, el Rayo, el Toro. Ahí está para el Chérez Barros, el Chárez de Pitumbo, el Barrio de San Marcos. Ahí está mi copa de Puche, el del Río, Pitumbo de los dos, nuestro santo padrón, San Nico, nuestro Virgen de Guadalupe, que nos protege, que se le dé a los malos, aunque los dios los deje. El nuevo famoso mamá, se lo van a sacchar con el Paki, el Granata, el Zapalazuro, el Zapalazuro, el Zapalazuro, el Stani, el famoso Moquillo, el Térez de Chérez, el Banta, los delos, Pitumbo de la Gripas. Y dice, el sonido del pastor, escuchen bien, porque mis saludos llegarán, a la ventana que Dios te sea más. El periodo del éxito, viene a representar, el Víctor de la Gripas, el famoso Bani, ahí está para el Chocer, el Espoto de España, el Pinto, el Pinto, la Lumi, el Terzo, el Pundo, ahí está para el Pato, ahí está, ahí está para el Peca, el Puntillo Paga, ahí está para el Ponte, el Ripsy, el Jardito, Edito Péta, ahí está para el Tee, el Cicandero, el Sati, lo has hecho más, el Pinto en el Pato, ahí está para el cuar door, subide, 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 ahí está para el Cebd, el Cicس, el P 2, el Pintino Pasa, 3 con 3ngo, 1 para el C erole a Rims introducir el choice ofrece por siempre. ¡Valí, valí! ... y que utiliza perví, vende paquetís, los pene, ahí se aparecen pernumitamente. ¿Está en esa barba? ¿Habrá paso de qué pasar? Esta noche es el plata récord, acá va a representar el reino del éxito. Ahí se van al rey Dani récord, el famoso plata récord, el resto del euro. Ahí se van a ver acá en la patilla. A ver, se llaman el famoso Antonio Lupita Reyes, publicidad chilita. En el índice de laura, el estrella rey, vende paquetís, ahí se van a ver acá en la patilla de corrupción. ¡Eso es cualquier fin! ¡Papacito récord! ¡No hay récord! ¡Balazo de corazón! Como amigas, te conocí, como amigas de asentés, discúlpame que te digas, que te dije que me lo ponés, con mucho amor, parapilla, ricos, el turrido. En la capilla de la corrupción, el salito. Juntamos de hombros rotos, cintros de abajo. Vamos a la franza, vamos a la guerra. Ahí se van a la terri, granada, rota, trampillo. Entonces aquí, el terri. Aquí se van a la terri, trampillo y la placa. Y por cierto, parte alta. Fruta, franca, segundas, paradas. Paquitos, alucinados y gana. Venga, para el tercer, el ferri. Venga, ahí se van a la terri, chardito, chinito. Chimito. Xtp, hasta abajo. Venga, para el chumito, maquina, chardín. Xtp, el chumito, el chumito, el chumbi. Xtp, el chumito, el chumito. Xtp, al cierro. Ella pesa a loso. Roza. Lota, ya para el trapo, el chumito. ¡Parte atrás! Nel chumito, ahí se va a la terri. El otro, el chumito, el chumito. Zumbu. El chumito, losamos, en el chumito. Chumito, tabaco, chumito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!